¿Cómo preparar el famoso té de plátano? ¿El elixir perfecto para dormir? Las noches de insomnio pueden ser muy frustrantes. ¿Cómo preparar el tiempo para dormir? Hay un montón de diferentes razones para tener dificultad para dormir. La ansiedad, el estrés, la depresión etc. La lista de posibilidades es bastante larga. Si tu mente está funcionando a 100 kilómetros por hora, tu cuerpo no será capaz de calmarse. Un factor que mucha gente subestima es el efecto de las pantallas. La luz azul de la televisión, los ordenadores o teléfonos móviles confunden a los ritmos naturales de tu cuerpo, haciendo que tu cerebro piense que no es el momento de quedarse dormido. Afortunadamente, hay algo que funciona de maravilla y no es una pastilla para dormir. Se llama té de plátano y es muy fácil de hacer en casa. Necesitarás los siguientes ingredientes. 1 plátano 1 olla pequeña de agua, alrededor de 1 o 2 litro 1 pizca de canela, opcional. Instrucciones para prepararlo. Coloca la olla de agua y ponla a hervir. . Corta los dos extremos del plátano e introdúcelo en el agua hirviendo, con la cáscara incluida. Déjalo cocer durante unos 10 minutos. . Usa un colador para filtrar el agua en tu taza favorita y disfruta de tu té de plátano. . No tendrás que preocuparte por perder el plátano, sigue siendo totalmente comestible y sabroso. . Y si quieres, puedes echarle un poco de canela. . ¿Cómo funciona este método?. . Hay una gran cantidad de potasio y magnesio en los plátanos. Juntos, tienen un efecto relajante sobre los músculos y el magnesio ayuda a impedir que te desveles. . Dado que el plátano se hierve en agua, con la opción de poder comértelo, es importante utilizar un plátano ecológico para evitar el consumo de productos químicos nocivos en tu té. . En solo 10 minutos, tendrás una verdadera poción del sueño. . . Esto, definitivamente, vale la pena si después puedes tener una buena noche de sueño. .